He creado un mundo y mil realidades Donde escapar Quizás porque he olvidado de donde aprovecho O porque lo escondo Odio soñar, odio mis sonares Y mi afán de recordar Quizás si te extraño es porque te encuentro ¿Quién soy hoy? Quizás no es tanto que me hagas falta Tal vez no sé cómo dejarme ir Quizás no es tanto que me hagas falta Me da un liso mi mundo y te encuentro ahí Quizás no es además de que ver Gracias por ver el video.